El anticonformismo y la experimentación pictórica de Jackson Pollock y de sus contemporáneos de la corriente del expresionismo abstracto son los protagonistas de una muestra presentada en el Museo del Victoriano de Roma en Italia. Titulada Pollock y la Escuela de Nueva York, la exhibición presenta por primera vez en Roma el célebre cuadro Number 27 del artista estadounidense, una tela de más de 3 metros de largo famosa por el equilibrio entre las pinceladas de negro y la fusión de colores más claros. Más de 50 cuadros ilustran la revolución nacida en los años 40 como action painting, la corriente pictórica adoptada por algunos miembros del expresionismo abstracto. En el Museo del Victoriano también se exhibe el cuadro Untitled de la esposa de Pollock, que debió cambiar su nombre de Elizabeth a Lee Krasner para superar la discriminación de género que en ese entonces prevalecía en el sistema del arte. Las obras de la muestra son resultado de una revolución nacida en mayo de 1950, cuando el Museo Metropolitano de Nueva York organizó una exhibición de la que excluyó a los representantes del action painting y desató su revuelta. La muestra que estará abierta hasta el próximo 24 de febrero está dividida en seis secciones. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.